... Luego se remansa, tranquilo y soñador, en el gran pantano, para repartir codicioso su caudal, que día tras día corre entre hoces, montañas y secanos, en busca de las sedientas tierras. ¡Gracias! Sigue en las aguas el curso salvaje, entre frondas y peñas, para que luego el hombre las detenga y las exija más y más en su carrera, porque nacieron para él, para su tierra. ¡Gracias! Y se adentra en los profundos estratos de Chulilla, que le abren paso en la angustiosa soledad, apareciendo después para recibir las ramblas de Sot, que le traen aguas de Chera y de los amplios páramos de Requena. Así, en sus aguas tranquilas, bajo el sol, guarda el misterioso peligro de la riada impetuosa, que arrebata y confunde su propia obra, quizá para borrarla y poder modelarla después con mayor esmero. Más tarde, al librarse de las peñas, se ensancha y se derrama por las acequias. Así cumple su fin y surge, entre el barro húmedo, la huerta y con ella, la más bella de las tierras. Flor de alegría, grito del sol, Valencia.